Y queremos saber acá en Calle 7, ¿quién es el amor platónico de Enzo? Adi en Paraguay. Sí. Empieza con G y termina con Abby. Ahí te la dejo. ¿Es a Paraguay? Sí, a vos te digo, a vos te digo. A vos te digo, te mando un besote. Amor platónico. Sayonara. Estén. Ahí está mirando. No podemos, no podemos. Se empieza con D y termina en... Dani Güellis. Decime quién es. Julia está ahí, ¿dónde? Se va a quedar ahí en mute. Y acá a la hora no me va a entrenar. Rodríguez, decíle, yo soy la... Te digo, yo soy el amor de tu vida. Igual no te das cuenta. Martín. Mándale un saludo a Martín. Un beso y un abrazo para Martín. Mi nombre es Daniel Pagino. ¿Quién es? Paige, lo he llamado. Una luchadora de WWB. Paraguay y Zambú. Mándale un beso. Y Zambú, te amo. Espera, ¿qué? Dani Güellis. Para mi Dios. Mi amor platónica es... Naya Ferreira. Y a quemar, Anthony. ¡Hacké! Por favor, no me pegues. Sí, 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 sí. Tiago, Tiago, mi amor, te amo. Ojalá algún día vea esto. Dani Walder es... Es... Muy linda. Es muy linda, la verdad, muy linda. Tiene unos lindos ojos y algún día espero con la suerte. Yo creo que Castuli es mujer muy destacada y también muy pulcra. Con lo que dice, cuida mucho. Caso contrario que yo no tengo. Liza, si es real, donde se es como una muñeca por ahí. Y bueno, ya sabemos quién es el amor platónico de mis compañeros. Y ojalá que todos esos mensajitos que ellos le enviaron les lleguen y les respondan. Así que, decirme vos quién es este amor platónico. ¡Suscríbete al canal!